Una semana después de un fin de semana largo y para lo que es la parte de Bomberil y las instituciones de acá de Bolsón, bueno, un fin de semana atareado. Lamentable por el hecho de las imprudencias, los descuidos, la falta de información de la misma... Algunos vecinos que no averiguan nada por el estilo y nos llevan a nosotros realizar tareas en cualquier hora del día con quemas que desde noviembre se sabe y si no me equivoco desde antes, no están permitidas y nos llamaron tanto el sábado, domingo, lunes y martes por quemas que no estaban permitidas y bueno, no fueron de grandes dimensiones pero fueron controladas rápidamente tanto por vecinos, por personal del SPLIF y bueno, por ayuda nuestra a las instituciones del SPLIF. Pablo, el día sábado ahí en el barrio San José, según nos decían los vecinos, ¿Tenemos alguien quemando cables y esto hizo que el fuego se vaya de control? Desconocemos si estaban quemando cables y cuál es la función de la quema en general. Se sabe de que no se permite ningún tipo de quema desde la forestal, basural y nada por el estilo en estas temporadas, sabiendo que es una temporada muy seca, mucha temperatura y habrán visto que el domingo hubo muchísimo viento el cual no ayuda y fue lo que hoy en día todavía genera un trabajo arduo de parte del SPLIF en la zona del basurero. Nosotros también colaboramos con ellos en una parte de abastecimiento, en una parte de ataque directo, pero sí hasta el día de hoy trabajando allá en el basurero municipal. Eso, Pablo, tuvieron mucho trabajo porque además tuvieron que asistir trabajando en el basurero en este sector que se comenzó, no se sabe cómo el incendio, pero seguramente por las condiciones del lugar. No se sabe cómo, hay que destacar que en un basurero puede iniciar de distintos tipos de maneras, son X las maneras que puede iniciar, pero bueno, al haber mucho material combustible, mucha temperatura, no son tareas que se determinen y finalicen en una hora, media hora. Se habrán dado cuenta, el día de hoy todavía está trabajando el personal. Fuera de las quemas, también en la institución tuvimos que trabajar por un lamentable incendio de vivienda ocurrido el sábado a la noche, a las 11 de la noche más o menos, donde vecinos del barrio San José nos llamaron por una casilla prendida a fuego en su totalidad, de 3 por 4 más o menos, que bueno, afortunadamente el dueño no se encontraba, pero teníamos conocimiento que no es la primera vez que sucede este siniestro en la misma vivienda. Este uno recuerda una vivienda donde inclusive, bueno, meses atrás la persona sí había sufrido quemaduras. Es el mismo, se lamenta el hecho de que, bueno, nuevamente las pérdidas de su vivienda fueron totales, pero agradecemos de que en este momento no hubiese estado, debido a que, bueno, el hecho fue trabajar sobre el fuego y no tener que trabajar sobre una persona lesionada. Pablo, también tuvieron en el día de ayer, si no me equivoco, una salida por un principio de incendio en un vehículo. En el día de ayer, sí, cerca del puente de Arruzcuénaga, fue rápidamente sofocado por vecinos, no fue a mayores, el vehículo no sufrió pérdidas totales del siniestro, pero quedó, bueno, en malas condiciones sobre la vía pública. No solamente eso, sino que a la noche también tuvimos dos siniestros más, uno una quema nuevamente desconocida de la causa en la Loma del Medio, cerca del destacamento policial, donde nosotros, bueno, asistimos debido a que, bueno, habían ingresado llamados donde había una vivienda perjudicada y afortunadamente no la estaba. Estaba personal del SPIF trabajando, se le solicitó, se le prestó nuestra ayuda abasteciendo su móvil y en cuanto terminaron nos retiramos y viniendo a la central nos dan aviso de un camión que se habría cruzado sobre la ruta 40 cerca de la YPF. Bueno, por cuestiones preventivas hicimos el abordaje y gracias también a seguridad vial que fueron los que cortaron la calle, controlaron también el lugar, nos dimos cuenta que, bueno, que este camión no estaba ni perdiendo combustible, no había ningún lesionado y el material que llevaba eran dos maquinarias pesadas que no funcionaban, por lo tanto, no había peligro alguno. ¿Cómo es la intervención allí en Bomberos? O sea, como para dejar en claro, no es que van y que retiran el vehículo, de eso se tiene que encargar. Excelente, eso es algo que se llama mucho acá a Bomberos cuando hay autos que quedan encajados en la zanja o sucesos como estos. Bomberos no realiza trabajo deshinchado, no realiza ni trabajos de grúa ni nada por el estilo. siempre nosotros asesoramos que llamen al seguro de su vehículo y o a llamar a alguna grúa en particular. En este caso, nuestra asistencia fue debido al gran porte del vehículo que ocupaba dos carriles de la ruta 40, de la ruta nacional y nada, el hecho de hacer prevención debido a si había alguna pérdida como estilo o algo por el estilo. ¡Gracias!